Vamos a hablar con José Luis Villarreal, que hoy es analista del fútbol en los Estados Unidos y además estaba con el tema de una escuelita en algún momento en formación de futbolistas. José Luis, Germán Sosa, te saluda. Estamos con Gustavo Sima, Eduardo Caimi, con Damián Trigini, con Fernanda Bonell, aquí en Club 947, en este programa que se llama Segundo Tiempo. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo está? Un gusto saludarlos a todos. Un abrazo a la distancia. Bueno, ¿cómo es esta historia ahí? Se ha hablado tanto de los Estados Unidos, se ha hablado tanto de varios países del mundo, que están sintiendo de manera muy particular esta situación que estamos atravesando. José Luis. Y bueno, Estados Unidos siempre ha querido ser primero en todo, ¿no? En cualquier cuestión de la vida y también hoy este país es primero en infección, primero en la cantidad, lamentablemente, de muertes. Y bueno, yo vivo obviamente en una ciudad que es turística y que más allá de no haber tantos turistas hoy, no entiende lo que es una cuarentena, en ello no entra a la cabeza lo que es estar adentro de una casa encerrado el tiempo que el Estado lo está pidiendo y la gente sale a la calle. Por eso las consecuencias están a la vista, ¿no? Lamentablemente hay más de 700.000 infectados y más de 30 y pico de mil fallecidos, lamentablemente. Sí. Bueno, por supuesto que en un país que hace gala de las libertades debe tener que ver con esto, que la gente no está acostumbrada a esto, esto que puntualmente estabas marcando recién, ¿no? Sí, sí, no, no. Es como que no se toma conciencia de lo que se está viviendo y la gente sigue saliendo, el Estado, el gobierno obviamente va poniendo. Yo vivo muy cerquita, por ejemplo, del estadio Hard Rock, donde se jugó el Super Bowl hace muy poco tiempo y así como en este lugar han abierto un montón de otros lugares para que la gente ya vaya, se haga los controles para ver si algunos han contraído el virus. Y más allá de que hay gente que lo hace, hay otra que por ahí no toma la conciencia. Nosotros salimos otro día con el auto porque tantos días encerrados, obviamente, nos afecta desde la parte psicológica también, y veía como una mujer se metía al agua, a la playa, ¿no? Habiendo controles policiales, obviamente. La policía acá actúa rápidamente, pero insisto con este concepto que al ser una ciudad tan turística esta, es como que, no sé, ellos se sienten con la seguridad de tener que salir a la playa como si nada pasara. Y bueno, las consecuencias están a la vista, lamentablemente. José Luis, y en el ámbito del fútbol, MLS y demás, ¿qué es lo que se dice ahí respecto? ¿Se habla como, acá estamos contando que hay muchos países, en los que, de hecho, acá en Agremiados, con Marcha hay una reunión de todos los capitanes, y en distintos lugares, más que nada las federaciones, ¿no? Están elaborando protocolos, están tratando de una vuelta, de manejar las posibilidades de generar el contexto, para una vuelta a entrenamientos con pocos grupos, con grupos minúsculos, etcétera, etcétera, siguiendo un protocolo muy estricto, y mientras tanto, bueno, hay jugadores que dicen, no, pará, pará, si las autoridades sanitarias del país, la máxima autoridad no lo avala, nosotros no hacemos absolutamente nada, esto es un poco lo que está pasando en todos lados. Ahí en Estados Unidos, ¿el mundo del fútbol planea una vuelta, o en realidad no se habla para nada de esto? Sí, se habla poco y nada. Bueno, yo dirijo un equipo de una tercera división, acá en Estados Unidos, que se llama Miami Beach, obviamente que los inversores también están analizando si esto se reacomoda todo y comienza otra vez de nuevo, por lo menos con alguna fecha estimada para los entrenamientos, ya están hablando de una rebaja de más del 50%, de un presupuesto que habíamos iniciado allá por agosto del año pasado, y en la MLS pasa un poco lo mismo, o sea, no tienen tampoco fecha de regreso, sí por ahí Donald Trump se toma por ahí esas atribuciones como presidente, y por ahí dice algunas cosas que están un poquito fuera de lugar, y los, a ver, no sé cómo decir, si los gobiernos o los alcaldes de cada ciudad, por ejemplo el de Nueva York, siempre sale un poco al atajo de contradecir un poco lo que pide el presidente, de salir rápidamente, de que este país se tiene que activar otra vez, porque ellos necesitan activar a la gente y el país en definitiva, pero bueno, a nivel fútbol pasa un poco lo mismo, acá no se habla mucho de fútbol, lamentablemente, este es un país que le da mucha más importancia a lo que es el béisbol, al fútbol americano, a la NBA, y la Major League Soccer increíblemente pasa de una escala del 1 al 10, estará en la escala número 7, número 8 lamentablemente, pero no hay una fecha cierta para volver. José Luis, con respecto a tu inquietud personal en cuanto a tu tarea allí, ¿qué charlaste? ¿qué ganas tenés de continuar o de volverte a la Argentina? ¿Cómo lo evaluás? A ver, sí, fue una charla que hemos tenido con mi familia, y volver no podemos volver, porque yo vine con dos proyectos, en este caso de lo deportivo con el club, y por otro lado, yo analizo y también hago comentarios de la Liga Española, en un canal que se llama Binesport, y no tenemos pensado volver, porque también hace tres meses que estamos viviendo acá, entonces sería una locura volver a la Argentina, además porque tampoco se puede, porque han cerrado las fronteras, tampoco hay vuelos de aquí para ningún lado, entonces, nada, puede hacerse fuerte desde lo mental, esperar que pase rápidamente todo esto, que se reacomode, sí siento que por ahí Estados Unidos, en comparación a otros países, me parece que es un país que se va a poner mucho más rápido de pie que otros, pero bueno, lógicamente afecta, afecta en todo sentido, el bolsillo, el no poder salir a la calle, yo justamente este lunes comencé con el canal a hacer salidas desde mi casa, que no lo hacíamos, que hacía ya prácticamente 15, 20 días atrás, y bueno, de a poquito ir pensando que esto se tiene que terminar, y que se pueda acomodar lo más rápido posible en todos lados, y también agradezco a Dios que la Argentina tiene muy poquitos infectados, muy poquitos fallecidos, en comparación a países, y creo que estamos todos esperando que se restablezca lo más rápido posible. ¿Qué comunicación tenés con tus dirigidos, con los más jóvenes, y cómo se maneja como conductor esta situación? Porque estábamos hablando anteriormente aquí con el doctor Herbella, y se hablaba de las ansiedades, de la dificultad que existe para algunos, de tener mucho verde como para entrenarse o como para moverse, y es una situación realmente angustiante. Sí, sí, es difícil también hablar con los jugadores, porque yo, por ejemplo, en el plantel tenía seis o siete que eran de la Argentina y se tuvieron que regresar, tomaron también ellos la decisión de regresar, si me pareció a mí también en ese momento que era lo más aconsejable para ellos, y bueno, y los que están acá, obviamente, preguntan permanentemente cuándo se va a comenzar, si se puede hacer algo de forma individual, y bueno, más allá de lo que uno puede hacer como entrenador, de sugerirle que hagan tal o cual cosa, en el fútbol me parece que lo ideal, más allá de hacer un mantenimiento que lo pueden hacer cada uno en su domicilio, el ideal en el fútbol siempre es el campo de juego, es el verde, es el correr, es el trabajo táctico, y lamentablemente no lo podemos hacer, y sobre todo, en este caso, que es una liga baja aquí en Estados Unidos, la que dijo yo, va a ser también difícil volver a rearmar todo un plantel de fútbol, porque más allá de los seis o siete que se volvieron, hay otros que son de otros países que también tomaron la decisión de volverse, entonces, yo cuando comience esto a tomar una vida normal, probablemente vuelva con nueve o casi once jugadores menos de lo que conté en el comienzo del campeonato, que fue el 7 de marzo. Claro. José Luis, y con referencia a lo que ya te voy a llevar un poquito a recorrer tu trayectoria, ¿te quedó en la mente algún partido sos de recordar y de, en estos tiempos de cuarentena, de estar encerrado, ver y compartir con alguno de tus compañeros aquellos momentos en los que se te vio en la cancha y recordar un partido en especial? Sí, a ver, yo, mirá, no soy amante de las redes sociales, tampoco soy amante de los grupos, sí me quedé con un grupo de Boca, donde está Juancito Simón ahí como el organizador del grupo, y a veces, obviamente, recordamos cosas, ellos envían fotos, empezamos a recorrer y a desandar, el mono, justamente, ayer decía, che, ¿quién es este pibe que si jugó con nosotros en el 87, en el 88? Creo que era Correa, un chico que había jugado creo que dos partidos junto con nosotros allá por el año 88. Y después, sí, obviamente, siempre hay videos, siempre hay goles, obviamente, recuerdo mucho, yo recuerdo mucho aquellos dos goles que con Boca, que le marqué a Lanús en cancha independiente, que nos permitió ese año, fue la sexta fecha del torneo, porque nosotros, a partir de ese triunfo frente a Lanús, conseguimos la punta del campeonato, y ahí la pudimos sostener hasta poder salir campeón en el 92, y también recuerdo aquel gol con la camiseta de River independiente, en cancha de River, un 2 a 1, que también nos permitió ganar aquel torneo año 94, de forma invicta con el Toro Gallego, y sí, obviamente, los recuerdos siempre están a flor de piel, esas cosas quedan guardadas en la retina de cada uno. ¿Un entrenador que te haya marcado? Mirá, yo siempre lo elijo al maestro Tavares, mirá que podría decir el Coco Basile, no sé, podría decir Pedro Macheta, con todos los personajes que fue Pedro, y que hoy no está tan bien de salud, no sé, podría decir el Kai Aymar, que también con él tuve la suerte de jugar muchos partidos en Boca, Daniel Passarella, que también jugó un papel importante para la llegada a Mia River, y siempre me quedo con el maestro Tavares, porque, bueno, no sé, encontré en él la virtud, que yo también la pongo a prueba hoy, delante de un grupo que el maestro tenía la capacidad de encargarse, de darle más atención a aquellos que no jugaban, que a los que ya más o menos éramos los titulares, entonces, de esa manera él nos mantenía todos contentos, y después tenía esa forma, él por algo le decían el maestro, y le dicen, porque nunca nos tuteaba, él siempre nos trataba de usted, y por último, obviamente también, los primeros seis meses de trabajo del maestro, nunca repitió un solo trabajo en Boca, estamos hablando del año 92, entonces, lo elijo a él como el mejor entrenador. Muy bien, Damián. Muy bien, Cami. José Luis, nombrabas que, si bien no es muy popular el fútbol en Estados Unidos, en la MLS, puntualmente se ven muchos estadios llenos, ante esta situación, y a propósito de lo que te preguntaba Gustavo, de ir hacia atrás, de recordar y demás, te pusiste a pensar que, por un tiempo largo, por esta pandemia, si vuelve el fútbol, es a puertas cerradas, lo cual cambia un paradigma, completo y absoluto, no sé, te pones a ver un River Boca viejo, no tan viejo, de tu época, de hace un par de años, ya, no sé, una Libertadores del año pasado, y nada de eso va a ser igual por mucho tiempo, o sea, el público no va a poder estar amontonado en las gradas, que es lo que le da calor, y fundamentalmente al fútbol argentino le da vida, y hace que tantos jugadores, se regresen de la comodidad europea, o de Estados Unidos, o de México, cobrando fortunas, para volver a sentir eso, eso va a tardar mucho más en volver, ¿no? ¿hay tiempo ya de proyectarlo, de empezar a extrañarlo? Y sí, nos vamos a tener que acostumbrar, lamentablemente, bueno, mirá, el fútbol de Estados Unidos, obviamente, existe por ahí, esta sensación, de querer transformar el soccer, como le dicen acá, en el fútbol nuestro, que sea apasional, y yo creo que va a ser muy difícil que se consiga en este país, yo siempre digo que en Estados Unidos, el día que pongan ascensos y descensos, me parece que va a ser mucho más competitivo, porque acá, acá se juega por plata, por ejemplo, si vos querés jugar la Major League Soccer, tenés que poner, creo que 300 o 340 millones de dólares, que hay clubes que lo ponen, y saltan de una tercera división, como la que estoy yo, si los dirigentes que me trajeron a mí, deciden el día de mañana jugar la Major League Soccer, bueno, ponen 340 millones de dólares, y el año que viene, no sé, estaría jugando, por decirte, contra el Orlando City, contra, no sé, Los Ángeles Galaxy, del Meallizo, y, entonces, quiero decir con esto, que va a ser más competitivo el fútbol de Estados Unidos, cuando exista eso, después, está lo otro, sí, obviamente, hay estadios que llevan mucha gente, este, y que lógicamente, se va a resentir eso, más allá de que no haya una pasión, empezar a acostumbrarse a jugar con estadios vacíos, va a ser duro, sobre todo para nosotros, nosotros que somos amantes del buen fútbol, porque yo, acá, obviamente, al trabajar en este canal, consumo mucho el fútbol inglés, y fundamentalmente el fútbol español, va a ser muy difícil, digamos, para aquellos que, que tenemos la, la, la pasión, este, metida en la piel, ver, este, jugar partidos, este, a estadios vacíos, pero aún así, este, Damián, yo, lo extraño igual, digamos, yo necesito ya que, que se ponga en juego otra vez la pelota, más allá de que no, no se pueda ver, ese folclore del, del fútbol nuestro, por ejemplo, el de la Argentina, este, necesito que empiece a rodar la pelota, por lo menos para, para tener trabajo, para ir al canal, analizar fútbol, y fundamentalmente para ver, para ver, y entretenerme, y, y nada, y, y ver lo que realmente me gusta, y ha sido mi trabajo, porque en definitiva, yo he jugado 20 años, como profesional del fútbol, y, y no, no, no deja de ser un trabajo, no, allá de que es una pasión. Hola. Sí, claro, eh, Visita, ¿cómo te fue con Schuster, y con Cacho Heredia, entrenador en Atlético Madrid? Ahí se cortó un poquito la pregunta, pero algo de Cacho Heredia, O Schuster, ¿con quién te fue mejor, en el Atlético de Madrid? No, no, me fue mejor, me fue mejor con Schuster, con Cacho, terminé teniendo un problema, este, porque en el momento que yo voy al Atlético de Madrid, yo voy a través de, de, del Pato Pastadoriza, cuando Gil y Gil, este, decide sacarlo al Pato, el que queda como entrenador interino, es Cacho Heredia, y aún siendo, coterráneo mío, siendo cordobés, se dio una situación muy particular, es decir, Gil y Gil me atacaba mucho, él decidía cuando yo tenía que jugar, o cuando yo tenía que ir al banco, y de pronto, cuando, cuando lo saca a Pastadoriza, este, llega Cacho Heredia, y entonces yo le digo a Cacho, mirá a Cacho, a ver, si yo voy a formar parte del equipo titular, te pido por favor que me pongas por el medio del campo, no me pongas por los costados, si vas a hacer eso, prefiero que me pongas en el banco, y me dijo, no, no, Villita, quédate tranquilo, me dice, que Schuster va a jugar por derecha, vos vas a jugar por el medio, y yo soy el entrenador, bueno, y al otro día, cuando hizo la charla técnica, aparecía Villarreal por derecha, Schuster por el medio, entonces, estaba, pensando el momento de, de mandarlo al diablo, entonces, obviamente, me quedo más con Schuster, porque ver, en ese momento, inclusive, esta se puso de mi lado, me suspendieron a mí, por unas declaraciones muy fuertes, que yo hice contra el presidente del club, me suspendieron de goce de sueldo, y un montón de cosas, y Schuster salió a la defensiva mía, por eso, ni lo dudo, me quedo más con el alemán, que con el cordobés. Escuchame, era bravo, Gilequil, ¿no? Difícil, complicado, ¿no? No sé, no, muy difícil, muy, muy difícil, mirá, yo cuando llegué a, perdón, a Madrid, el flaco Menotti, que yo no lo tuve al flaco, como entrenador, porque sé que él había aconsejado, la compra mía para la boca, en aquella época, del 87, me invita a cenar en Madrid, y me cuenta él, que él fue el primer entrenador argentino, que Gilequil había echado, entonces me dijo, llegaste al club, más particular de España, y como, como sugerencia, me dijo, divertite, tira caño, tira sombrero, porque en la primera de cambio, vas a ser una presa de Gilequil, y al fin y al cabo, yo me acuerdo que cuando recibí mi contrato con él, pusieron la presa número 65, una cosa así, ¿no? como, este, uno, un tipo muy, muy complicado, no solo se encargaba de los números del club, sino que se encargaba de sacar y poner a los jugadores. Claro. ¿Quién te abre la puerta en Belgrano de Córdoba, y te dice, vení, billita, pasa, arrimate, entra al vestuario, empezá a convivir con personajes, qué sé yo, que ya eran figuras, ¿no? Que van empezando a hacerlo, no sé, Marcelo, por ejemplo, en ese vestuario. Y bueno, en esa época fue el Tito Cuellar, yo con apenas 18 años, cuando yo venía de jugar en un club chico en Córdoba, primero yo me inicié en un club que se llama San Lorenzo, que de ahí salió el Cuti Romero, salió Sebastián Viverti, la chita ludueña, y después hago un paso y vas por Junior, y después me compra Belgrano en el año 85, y el primero que me abre las puertas es el Tito Cuellar, que ya lamentablemente no estaba entre nosotros. Pero después, bueno, tuve entrenadores como Marcheta, lo tuve a Cayetano Rodríguez, también muy joven, y después yo me voy a Boca en el 87, y después vuelvo al club en el 98, y ahí estaba Ricardo Reza. O sea que yo jugué en tres décadas de diferente en Belgrano, 85-87, 98 al 2000, y 2002-2004, que fue donde yo ahí ya dejé esta profesión tan linda que es el fútbol. Claro. Cuando jugaste con Gallardo, que lo agarraste muy de jovencito, ¿qué veías en él? ¿Y qué de aquella época, de tan pichón, se refleja hoy como entrenador? A ver, yo le llevo 10 años a Marcelo, y obviamente ese gol que yo recién recordaba, fue un tiro libre justamente de él, apostado, que rebota en la barrera, y yo ahí sobre el borde de la 18, me le escapó de la marca, creo que era a Morales, el 10 de Independiente. Y yo veía ya un Gallardo, a ver, calladito, sumiso, inteligente, chico que, que jugaba muy bien el fútbol, que tenía una excelente pegada, y después, bueno, obviamente con los años, este, él fue demostrándolo, no solamente en River, sino, bueno, en Francia, en Mónaco, en el Paris Saint-Germain, este, pero no, en ese momento, por lo menos, yo no visualizaba, no, 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 no tenía la percepción de que él iba a ser el entrenador que es hoy, sí, lo percibí después, con el tiempo, porque sigo teniendo relación con Marcelo, este, tuvimos un almuerzo juntos en Buenos Aires, en un restaurante peruano, y, y bueno, y ahí los dos coincidíamos en que iba a ser muy difícil dirigir en el fútbol, porque a veces, este, se ven cosas raras, representantes que, que se van metiendo, y que van metiendo sus entrenadores, y después de eso, de ese almuerzo, yo recuerdo que a los meses, nomás, le dieron el cargo al flaco Francesco, como director deportivo del club, y lo llevan a él, y yo tuve la fortuna, de venir a, a dirigir a un equipo también, parecido a este que estoy ahora, pero en la ciudad de Jacksonville, y nada, después, justamente, yo voy a ver la pretemporada de River, acá en Fort Lauderdale, y, y lo veo a Marcelo ya, entrenador de River, entonces, este, me quedé una semana, mirándolo, y ahí sí, ahí sí, yo percibí que, no que, que River iba a jugar de esta forma, ni que iba a ganar tantas cosas, pero sí veía en él, la pasta de entrenador, porque yo, me tocó compartir escena con los jugadores, y todo, acá en Estados Unidos, y yo veía el manejo de grupo que tenía, y realmente me, eso sí me llamó la atención. Claro, Villita, escuchame, porque es característica, por supuesto, siempre lo destacable fue la elevadísima técnica, la manera de sacarla siempre de abajo, siempre limpia y demás, ahora, después había que sacrificarse también para recuperar, y vos lo hacías, ¿cuál fue el más difícil de agarrar? Ese volante que te llevaba a los costados, que te, que te complicó verdaderamente, que te preocupó, que te la hizo pasar mal. A ver, lo agarré a Bochini Grande, por suerte, ya casi en el final de su carrera, Erwin también. Lo agarré a Rubén, sí, sí, es verdad, después lo agarré a Rubén Paz, este, ya, el uruguayo estaba muy bien en Racing, este, el Dani Garnero también fue complicado, porque además, mirá, a mí me pasaba una cosa, ¿no? Yo siempre digo que, yo siempre me consideré como un volante desobediente, digamos, como que yo era muy desordenado tácticamente, porque yo terminé mi carrera, está bien que yo ya al final de mi carrera, allá por estudiante en el 97, Belgrano en el 98, no tanto, pero terminé casi como un enlace, ¿no? Como un enganche. Pero en esa época, digamos, siempre buscaba yo de refugiarme ante un volante central que tuviera más marca que yo, porque yo sí corría, pero no tenía tanta marca, me gustaba romper líneas hacia adelante, me gustaba llegar al algo enfrente, siempre quería yo sobresalir, ¿no? Entonces, pero sí, sí, lo sufrí bastante al Dani Garnero, lo sufrí bastante a Rubén Paz, al Mago Capria también, a Mariano Dallalíber, en Platense, que para nosotros era como una sombra, no era el Platense que lamentablemente está hoy ahí en la BN, pero ese Platense de aquellos años, con el cabezón en la espina, no sé, con Espontón, había un equipo que era difícil ganarle. Claro, sí, sí, es verdad, después con el tiempo, obviamente, las instituciones grandes en nuestro país, como Boca, como River, o Independiente, o Racing, o San Lorenzo, tienen la billetera más grande, entonces empiezan ellos a formar equipos, muchos más competitivos, y más ganadores, pero en aquella época, vos encontrabas de 11 tipos que jugaban como titulares, vos siempre encontrabas 7, 8 que jugaban bien en fútbol, entonces, costaba jugar en primera división, por eso, a nosotros se nos hacía dificultoso ganarle a Platense, no sé, me acuerdo en el 92, empatamos con Mandilló de corriente, no era tan fácil, en la previa vos decías, che, cómo no le va a ganar a este equipo, no, no, no era tan sencillo como ahora. Bueno, una de Marcheta, por favor, una anécdota de Pedro, una de Pedro, una más para la colección, con Viguita. Vos sabés, José Luis, hemos estado hablando con muchos protagonistas, y casi todos cuentan historias del negro Marcheta, yo te diría que casi es una sección del programa, que cuenten historias del negro Marcheta, porque son imperdibles. ¿Qué es? No, a ver, vividas conmigo no son tan graciosas, pero él me contó una, que no sé, yo creo que ya se la habrán contado a ustedes, que fue la del arquero en Ecuador. No. Esa es inolvidable. A él se le lesionó el arquero titular, y él veía al arquero suplente, que estaba un poco nervioso, en la previa, de un partido importante, entonces, le dice, pibe, bueno, mira, quedate tranquilo, la responsabilidad no es tuya, apóyate en lo más grande, cuando sacas con los puños de arriba, romperé la cabeza cualquiera, que se te cruce, pero vos jugá tranquilo, le dijo. Primer gol del rival, falla del arquero. Segundo gol del rival, falla del arquero. Tercer gol del rival, falla del arquero. Para resumirlo, porque es más largo el cuento, termina el partido, y Pedro lo miraba al arquero, diciendo, lo quería matar, no es que, entonces el arquero lo llama, le dice, Pedro, vení, ¿qué querés, pibe? Y le dice, no, le quería decir algo, Pedro, decime, quiero dejar el fútbol, ¿por qué no me lo dijiste antes del partido, infeliz? Entonces, a ver, de Pedro se pueden contar mil cosas, quizás esta la haya contado otro, digamos, con mucha más gracia, pero a nivel personal, un día me dijo a mí, vení, vení, porque yo te quería para Racing de Córdoba, porque él en realidad siempre estuvo identificado con Racing de Córdoba, porque fue el ayudante del campo del Coco Basile, cuando el Coco dirige el Racing de Córdoba, que juega una final con Rosario Central allá por los años 80. El equipo glorioso, los muchachos, Gasparini, Aramallo, del Mule, y tantos otros, Nicolocini, por ejemplo. Exactamente, sí, claro, un equipazo, un equipazo. Entonces, siempre la gente estuvo, siempre pensó que él estaba identificado con Racing, entonces, después, cuando él dirige Belgrano, también en un partido, me pone de titular, me da la cinta de capitanía, y al próximo partido no estaba ni entre los 16. Entonces, le golpeó la puerta, digo, Pedro, no le vengo a reclamar de jugar de titular, pero por lo menos de titular, la suplente. Y si no me hablas, tonto, me decía, yo no lo voy a hablar, si yo... Entonces, después salíamos del campo de juego, y dábamos las vueltas siempre alrededor de la cancha, como se hacía naturalmente antes, y corrían todos mis compañeros, y él sentaba en el banco suplente, me dice, Villa, vení, y a mí me da vergüenza, le digo, Pedro, no voy a ir, vení. Entonces, me hace sentar al lado de él, mientras mis compañeros corrían. Digo, Pedro, me da vergüenza sentarme con usted, mientras mis compañeros corren. Déjalos, son todos unos burros, vos sos como Julio Boca, vos sos como Julio Boca, cuando te veo jugar, es como si estuvieras bailando en el Colón. Me vuelvo. Tenía esas cosas. No, no, era un crack, y vos sabés que, antes de venirme, para aquí, para Estados Unidos, siempre, siempre lo he volteado, y él tuvo una parálisis en la mitad del cuerpo, y nada, obviamente, él está muy bien, digamos, de su cabeza, está lúcido, pero bueno, físicamente, lamentablemente, no está tan bien, un tipo tan gracioso, y que le ha dado tanto al fútbol. Bueno, para bajar la persiana, Fernanda Bonel, última pregunta, nuestro invitado, José Luis Villarreal, a la distancia, por supuesto, hoy, los invitados en el piso, no pueden ser, y en el caso de José Luis, fuera del país, menos tampoco, pero siempre hay una pregunta de Fernanda, para cerrar, José Luis, que descoloca, que no tiene nada que ver, con lo que venimos charlando, que mete un viraje, insoportable, y es aquí, esa pregunta, ojo, Fernanda, que llevo casi 33 años, al lado de mi esposa, voy a cumplir ahora, en octubre de este año, José Luis, si un día te despertás, siendo una persona del sexo opuesto, ¿qué es lo primero que haces? Mirá, estando aquí en Miami, lo primero que hago, me pongo la malla, y me voy a la playa, jajajaja, jajajaja, Josefa, Josefa, genial, tocó y salió, tocó y salió, que bien Luisa, Josefa Luisa Villarreal, Josefina, Josefina, y después al Colón de una después, no, ni hablar, obviamente, no, porque además, a ver, si yo hubiera sido del sexo opuesto, también me hubiera proyectado sueños, este, grandes, porque yo cuando era chico, este, yo le decía a mis padres, mi papá era fanático de Boca, yo le decía, papi, yo voy a jugar en Boca, vos quedate tranquilo, y me decía, pero este pibe está, está loco, y yo ya vas a ver, yo voy a tener un auto rojo, y voy a jugar en España también, cosa de un adolescente, yo tenía 12 años, y si hubiera sido mujer, probablemente también me hubiera proyectado sueños, y objetivos a cumplirlos, y probablemente no sé si lo hubiera logrado, yo hablo con un artista de Córdoba, que ustedes no conocen, que es mi ídolo, un cantante, y él me dice, la verdad que sos un visionario, no, es un cantante de la música de Cuarteto Nuestra, y él me dice, vos te has dado cuenta, me dice, que todo lo que vos te proyectaste en tu vida, lo lograste, y es verdad, solo un mundial, aquel del 94, que yo formé parte de ese plantel, desde el 91 hasta el 93, del Coco Basile, lo único que me voy a llevar a la tumba, es no haber podido jugar un mundial, pero después, obviamente las lesiones también me jugaron una mala pasada, pero creo haber cumplido con todos los objetivos que me trase en la vida. Qué grande visita, si hubiese, escuchame, si hubiese, perdón, si se hubiese vivido la experiencia que planteaba Fernanda Bonell, el negro Marcheta le hubiese dicho, sos como Leonora Casano, o no, me hubiera dicho, pareces Muriá Casano, no, porque un día, o te voy a contar, te voy a contar otras rápido, así, un día estaba yo en Buenos Aires, y me llama, me llama y me dice, ¿por qué no jugás en Boca? Y le digo, bueno, qué sé yo, Pedro, está el Locoyunta, está Marangoni, pero escuchame, me dice, Maranga, parece una gallina con tacos altos, y yo le digo, le digo, Pedro, Maranga era un crack, está bien, en esa época estamos hablando de un Marangoni con 34, 35 años, que yo termino ganándole, después la publicidad de Maranga, porque el Kai se la juega por mí, y me termina poniendo, ¿no? Año 89, pero, siempre me tocó también, obviamente, en estos clubes, en los que me ha tenido, he tenido la suerte de jugar, siempre me ha tocado bailar con la más fea, en un momento, cuando yo estaba en River, ya se hablaba del Checho Batista, que lo traían a River, y yo decía, Dios mío, siempre había que pelearla, siempre había que pelearla, y yo estaba ahí para pelearla, porque me considero un luchador, un guerrero. Muy bien. Gracias por atendernos, José Luis, gran abrazo, ¿eh? Ha sido un placer, la verdad que después de tanto encierro acá, con mi familia, con mis dos perros, salir un poco de esta monotonía, charlar de fútbol, para mí siempre es un placer, también hablar con ustedes, que son parte mía, porque Buenos Aires, parte mía, digamos, con mi carrera, la desarrollé ahí, he recibido críticas, he recibido halagos, y a todos los he aceptado, con mucha hombría, porque eso también ayuda, que el ser humano, o el futbolista, pueda seguir creciendo. Así que, gracias por la comunicación, y les mando un fuerte abrazo, para todos. Un abrazo grande.